Buenas tardes, el profesor Josef y su secretaria Luisa Lein han salido de compras, voy a narrar este problema. El problema 422 dice así. Escribimos la primera condición en forma simbólica, diciendo que la cifra de centenas es igual a tres quintos de la cifra de unidades. Cabe decir que para que esto sea posible, la cifra de unidades tendrá que ser un múltiplo de 5, y el único múltiplo de 5 entre los dígitos es el mismo 5. Cifra de centenas es la mitad de la suma de la cifra de centenas más la cifra de unidades. De la condición anterior sabemos que la cifra de unidades vale 5. También que para que la cifra de centenas sea los tres quintos de la cifra de unidades, entonces la cifra de centenas tiene que valer 3. Luego, en consecuencia de lo observado, la cifra de decenas tendrá que ser igual a la suma de 3 con 5 y esta suma dividida entre 2, lo cual es igual a 4. Bueno, ahora asignaremos los valores de 3, 4 y 5 a las cifras de centenas, decenas y unidades respectivamente. Luego veremos cómo hacer la prueba de la tercera condición. Entonces vamos a asumir que el número es el 345 y vamos a realizar la prueba de la tercera condición. Efectivamente, si a 345 le sumamos 198, tendremos el número 543, que es un número formado invirtiendo el orden de las tres cifras del número pedido. Esto ha sido todo, amigos, es martes, ayer llovió acá en Guatemala, el profesor Josef y su secretaria Luis Alem se fueron al centro a arreglar el Ferrari del proceso. Yo me quedé en el centro de comando del canal, para terminar estos vídeos. Saludos y suscribanse, vamos a rizar 100 euros a los que se suscriban al canal.